La vida comienza al final de tu zona de confort. Un viaje es lo único que compras que te hace más rico. Vayas donde vayas, ve con todo tu corazón. Solo se oye una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Siempre parece imposible hasta que se hace. Iré a cualquier parte siempre, y cuando, se hace adelante. Prefiero morir de pasión que de aburrimiento. La lógica te llevará desde A hasta B. La imaginación te llevará a cualquier parte. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en el que encontraste el porqué. Debemos dejar ir la vida que hemos planeado para así aceptar la que nos está esperando. La felicidad es una forma de viajar. No un destino. Si tienes todo bajo control, no te mueves lo suficientemente rápido. No soy la misma habiendo visto la luna o el otro al lado del mundo. Ningún hombre tiene una memoria lo suficientemente buena para ser un mentiroso exitoso. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Un viaje se mide mejor en amigos que en millas. Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina. Es mortal. El gran placer de la vida es hacer lo que la gente dice que no puedes. El éxito es caer siete veces y levantarte ocho. Me he dado cuenta que no hay forma más segura de saber si amas u odias a la gente que viajando con ellas. Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que te queda. Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad. No he fracasado. He encontrado diez mil formas que no funcionan. No importa lo que pase. Viajar te da una historia que contar. El mundo es un libro. Y aquellos que no viajan leen solo una página. Y el éxito no se mide en el dinero, sino en la diferencia que marcas en las personas. La gente que está lo suficientemente loca para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellas que lo consiguen. No dejes que la vida te desanime. Todo el que ha llegado lejos tuvo que comenzar desde nada. A menudo el camino de uno mismo es más necesario que el cambio de escenario. No importa lo lento que vayas, mientras que no pares. Si haces lo que siempre has hecho, llegarás donde siempre has llegado. Nunca en la vida aprendí algo de alguien que estuviese de acuerdo conmigo. Si eres paciente en un momento de ira, escaparás a cien días de tristeza. Recuerda que eres tan bueno como lo mejor que hayas hecho en tu vida.